Hola a todos, en este vídeo les traemos nuestros 20 mejores vídeos con más tiempo de visualización por parte de nuestros suscriptores. Por favor disfrútalo y gracias por mirar. Un hombre odiaba al gato de su esposa y un día decidió deshacerse del llevándolo a 20 cuadras de su casa y dejándolo en el parque. Mientras llegaba a casa, el gato caminaba por el camino de entrada. Al día siguiente decidió ahuyentar al gato a 40 cuadras. Sacó a la bestia y se dirigió a casa. Mientras regresaba por el camino de entrada, allí estaba el gato. Siguió llevando al gato más y más lejos y el gato siempre le ganaba a casa. Al final decidió conducir unos cuantos kilómetros, girar a la derecha, luego a la izquierda, pasar el puente, luego otra vez a la derecha y otra vez a la derecha hasta llegar a lo que pensó que era una distancia segura de su casa y dejar al gato allí. Horas más tarde, el hombre llama a su esposa, María, ¿está el gato ahí? Sí, responde la esposa, ¿por qué lo preguntas? Frustrado, el hombre respondió, ponle a ese hijo de su padre al teléfono, estoy perdido y necesito direcciones. Un cliente regular de un bar local bebe mucho una noche y de momento de la un ataque de corazón y muere. Los patrones están preocupados. Saben que alguien tiene que llamar a su esposa, pero nadie se siente a la altura de la tarea. El borracho al final de la barra inesperadamente dice que lo hará y contesta el teléfono. Hola, ¿es la señora Rodríguez? Señora, tengo buenas y malas noticias para ti. ¿Qué es eso? Ella pregunta con recelo. La mala noticia es que su marido perdió 20 mil dólares jugando al póker. ¿Qué? Ella grita. Lo voy a matar. El borracho responde, bueno, esa es la buena noticia. Dos enanos entran en un bar, donde recogen a dos prostitutas y las llevan a sus habitaciones de hotel separadas. El primer enano, sin embargo, no consigue tener una erección. Su depresión se ve reforzada por el hecho de que, desde la habitación de al lado, escucha gritos de uno, dos, tres, toma, toda la noche. Por la mañana, el segundo enano le pregunta al primero, ¿cómo te fue? El primero le susurró, fue tan vergonzoso. Simplemente no podía tener una erección. El segundo enano negó con la cabeza. ¿Crees que eso es vergonzoso? Preguntó. Ni siquiera podía subirme a la puta cama. Un hombre se está metiendo en la ducha justo cuando su esposa está terminando de ducharse, cuando suena el timbre. La esposa se envuelve rápidamente en una toalla y baja corriendo las escaleras. Cuando abre la puerta, allí está Pedro, el vecino de al lado. Antes de que ella diga una palabra, Pedro dice, te daré 900 dólares por dejar esa toalla. Después de pensar por un momento, la mujer deja caer la toalla y se queda desnuda frente a Pedro. Después de unos segundos, Pedro le entrega 900 dólares y se va. La mujer se envuelve nuevamente en la toalla y sube las escaleras. Cuando llega al baño, su marido le pregunta, ¿quién era? Era Pedro, el vecino de al lado, responde. Genial, dice el marido, dijo algo sobre los 900 dólares que me debe. Un soldado corrió hacia una monja. Sin aliento, preguntó, por favor, ¿puedo esconderme debajo de tu falda? Te lo explicaré más tarde. La monja estuvo de acuerdo. Un momento después, dos policías militares llegaron corriendo y preguntaron, hermana, ¿ha visto a un soldado? La monja respondió, se fue por allí. Después de que los parlamentarios huyeron, el soldado salió de debajo de su falda y dijo, no puedo agradecerte lo suficiente, hermana. Verás, no quiero ir a Siria. La monja dijo, lo entiendo completamente. El soldado añadió, espero no ser grosero, pero tienes un gran par de piernas. La monja respondió, si hubieras mirado un poco más arriba, habrías visto un par de pelotas estupendas. Yo tampoco quiero ir a Siria. Un día, un hombre muy rico anunció en una fiesta, que si alguna persona presente en la fiesta se atreve a cruzar a nadar por la piscina, que tiene más de 20 cocodrilos, se le otorgará la mitad de la propiedad del hombre rico o su hermosa hija. Luego de un momento de silencio, el rico vio a un joven chapotear en la piscina nadando lo más rápido que puede, con todos sus esfuerzos, salvándose de los cocodrilos. Y finalmente sobrevivió a través de la piscina. Todos empezaron a aplaudir. El hombre rico estaba muy contento con la valentía del joven. Lo felicitó y luego le preguntó qué quiere, mi propiedad o mi hija. A lo que el hombre respondió, señor, ni quiero su propiedad, ni su hija, solo quiero al hombre que me arrojó al agua. Un hombre sueña que es una gallina. Pasea por la finca y está muy feliz picoteando un poco de maíz. De repente siente una gran presión en el estómago. Pregunta a las otras gallinas qué podría hacer y le dicen que es bastante normal. Solo tiene que empujar y saldrá un huevo. Entonces él hace eso. Pero a pesar de que el óvulo ya salió, todavía siente una fuerte presión. Entonces les pregunta a las otras gallinas y le dicen que tiene que empujar un poco más, que a veces las gallinas ponen más de un huevo. Así que sigue empujando y poniendo un huevo tras otro. De repente siente que el mundo entero tiembla como en un terremoto. Del cielo surge la voz estridente de su esposa, Manuel, Manuel, despertar, gordo sucio, te cagaste por toda la cama. Un borracho se levanta de la barra y se dirige al baño. Unos cuantos minutos después, se escucha un grito fuerte y espeluznante desde el baño. Otros minutos después, otro fuerte grito resuena a través del el bar. El barman entra al baño a investigar. ¿Por qué grita el borracho? El camarero grita, ¿a qué se deben tantos gritos ahí dentro? Estás asustando a mis clientes. El borracho responde, estoy sentado aquí en el baño y cada vez que intento tirar la cadena, algo aparece y me aprieta. El infierno me sale de los testículos. El camarero abre la puerta y mira hacia adentro. Idiota. Está sentado en el cubo del mapa con exprimidor. De camino a casa después de una noche de chicas, dos mujeres pasan por un cementerio y se detienen a orinar. La primera mujer no tiene nada con que limpiarse, así que usa su ropa interior y la tira. Su amiga, sin embargo, encuentra una cinta en una corona, así que la usa. Al día siguiente, el marido de la primera mujer llama furioso al marido de la segunda, mi mujer llegó anoche a casa sin pantaletas. Eso no es nada, dice el otro. La mía regresó con una tarjeta pegada entre sus nalgas que decía, de parte de todos nosotros en la estación de bomberos, nunca te olvidaremos. Satanás apareció al frente de un restaurante. Todos empezaron a gritar y correr hacia atrás, pisoteándose unos a otros en un esfuerzo frenético por conseguir lejos del mal encarnado. Pronto el restaurante quedó vacía excepto por un borracho, un caballero que estaba sentado tranquilamente, en el bar sin moverse, aparentemente ajeno al hecho de que el poder supremo de Dios, su enemigo estaba en su presencia. Entonces Satanás se acercó al hombre y le dijo, ¿sabes quién soy? El hombre respondió, sí, claro. No me tienes miedo. Preguntó Satanás. No ni un minuto, respondió el borracho, en un tono uniforme. Totalmente perplejo, Satanás preguntó, bueno, puedo preguntar por qué. El hombre respondió con calma, he estado casado con tu hermana durante 60 años. El abuelo llama al nieto a escondidas, y le dice, en la mesita de noche de tu papá hay un frasquito pequeño con unas pastillitas azules que dice Viagra. Si tú me traes una pastillita de esas, sin decirle nada a tu papá, mañana temprano te doy 10 dólares. ¿10 dólares, abuelo? Eso es mucho dinero, está bien, espérame aquí. El niño llega a la habitación, coge el frasquito y lee. Viagra, estas son, y le lleva la pastilla al abuelo. Al día siguiente, el chiquillo se levanta muy temprano y va a saludar al abuelo. Buenos días, abuelo. ¿Cómo dormiste? Muy bien, hijo, con una sonrisa de oreja a oreja, y le entrega 100 dólares. El chico, extrañado dice, abuelo, te confundes tú me ofreciste solo 10 dólares. Sí, 10 que te doy yo y 90 que te manda tu abuela. Una niña pequeña estaba hablando con su maestra sobre las ballenas. La maestra dijo que era físicamente imposible que una ballena se tragara a un humano porque, aunque una ballena es un mamífero muy grande, su garganta es muy pequeña. La niña afirmó que Jonás fue tragado por una ballena. La maestra reiteró que una ballena no podía tragarse a un humano, era imposible. La niña dijo, cuando llegue al cielo le preguntaré a Jonás. La maestra preguntó, ¿qué pasaría si Jonás fuera al infierno? La niña respondió, entonces pregúntale a él. Un padre y su chico estaban pescando, el niño le pregunta a su padre, ¿Papá, qué son esas cosas grandes que mami tiene en su pecho? Sí, mi niño, esos son globos de aire que tengo que mantenerlos soplando, para que cuando tu mami se muera, ella flote al cielo. Un granjero sale y compra un gallo joven y nuevo. Tan pronto como lo trae a casa, el joven gallo se apresura y se folla a las 150 gallinas del granjero. El granjero está impresionado. A la hora del almuerzo, el joven gallo vuelve a joder a las 150 gallinas. El granjero ya no solo está impresionado, sino también preocupado. A la mañana siguiente, el gallo no solo se folla a las gallinas, sino que también se folla a los pavos y agacha incluso a la vaca. Más tarde, el granjero mira hacia el corral y encuentra el gallo tendido, fláxido como un trapo, con los ojos cerrados, muerto y los buitres dando vueltas en círculo sobre su cabeza. El granjero sale corriendo, mira el cuerpo inerte del joven gallo y dice, te lo merecías, bastardo cachondo. Y el gallo joven abre un ojo, señala con su ala a los buitres y dice, cállate hombre, están a punto de aterrizar. Una maestra pregunta a su clase, ¿qué quieres ser cuando seas grande? El pequeño Juan dice, quiero ser multimillonario, ir a los clubes más caros, llevarme a la mejor puta perra, regalarle un Ferrari que vale más de un millón de dólares, un apartamento en Hawái, una mansión en París, un avión para viajar por Europa. Una tarjeta visa infinita y hacerle el amor tres veces al día. La maestra, sorprendida y sin saber qué hacer con el mal comportamiento del niño, decide no darle importancia a lo que dijo y luego continúa la lección. Y tú, María, pregunta la profesora. María dice, quiero ser la puta perra de Juan. Una noche Pedrito se levanta para ir por un vaso de agua y oye un ruido que salía desde el cuarto de sus padres. Pedrito mira por el agujero de la llave. Al otro día en la mesa Pedrito pregunta, mami, ¿qué hacías rebotando en el estómago de papá anoche? Pedrito, tengo que hacer eso o la barriga de papá se pondrá muy gorda. Los rebotes lo mantienen delgado. Eso no va a funcionar. ¿Por qué no? Porque la niñera lo sigue soplando y lo está haciéndolo volar de nuevo. Una bella joven muy liberada, entra a un bar completamente desnuda. Se para frente al camarero y le dice, sírveme una cerveza fría. El camarero le sirve la cerveza y la mira fijamente, sin moverse. ¿Qué equivocado? Ella dice, ¿alguna vez has visto a una mujer desnuda? Si muchas veces, el camarero responde entonces, ¿qué miras? Pregunta la mujer. Quiero ver de dónde vas a sacar el dinero para pagar la cerveza. Un niño pequeño subió al autobús, se sentó junto a un hombre que leía un libro y notó que tenía el cuello al revés. El niño preguntó por qué llevaba el cuello de esa manera. El hombre, que era sacerdote, dijo, soy padre. El niño respondió, mi papá no usa su collar como eso. El sacerdote levantó la vista de su libro y respondió, yo soy el padre de muchos. El niño dijo, mi papá tiene cuatro niños, cuatro niñas y dos nietos, y él no usa su collar de esa manera. El sacerdote, impaciente, dijo, yo soy el padre de cientos y volvió a leer su libro. El niño se quedó sentado pensando en silencio durante un rato, luego se inclinó. Se acercó y dijo, tal vez deberías usar los pantalones al revés en lugar de tu collar. Mi molesta esposa murió repentinamente en un viaje a Jerusalén. Director de la funeraria, señor, costaría alrededor de 45 mil dólares si la enviamos a casa de regreso a los Estados Unidos o 500 dólares si la enterramos aquí en Jerusalén. Yo, envíala a casa. Director de la funeraria, pero señor, ¿por qué no la entierra aquí en Tierra Santa y podrá ahorrar dinero? Yo, hace mucho tiempo un hombre fue enterrado aquí, tres días después resucitó de entre los muertos, no puedo correr ese riesgo. Un borracho en un bar se vomita encima. Maldita sea, él dice. Me vomité sobre mi camisa otra vez. Si mi esposa se entera, me vas a matar. No hay problema, dice el camarero, mientras le mete 10 dólares en el bolsillo del borracho. Solo dirle que alguien te vomitó encima y te di algo de dinero para cubrir la factura de la limpieza. Entonces el borracho regresa a su casa y le cuenta la historia a su esposa. Ella mete la mano en el bolsillo y encuentra no uno sino dos dieces. ¿Por qué hay tanto dinero? Ella pregunta. Oh, sí, también se cagó en mis pantalones.